El sermón de la montaña, esta historia para reflexionar, esta historia para orar. Después que Jesús eligió a sus apóstoles, bajó con ellos de la montaña. Abajo había mucha gente esperando, venida para oír a Jesús y para que los curase de sus achaques y enfermedades. Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y sanaba a todos. Entonces subió de nuevo a una montaña y se sentó. Sus apóstoles estaban junto a él y Jesús abrió los labios y dijo, Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que por amor a la justicia sufren persecución. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que se aborrecen y rogad por los que os persiguen. Mirad, no hagáis vuestras obras buenas ante los hombres para ser vistos por ellos. Así no tendrán premio ninguno de vuestro Padre que está en el cielo. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la herrumbre y la polilla los consumen y los ladrones los asaltan y los roban. Amontonad, más bien, tesoros para el cielo. No andéis acongojados por vuestra vida, sobre lo que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo como lo vestiréis. Mirad, las aves del cielo no siembran ni cosechan, no recogen trigo en los graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros más que ellas y otras muchas enseñanzas divinas que están en el Evangelio. Pero no a todos les gustaba lo que Jesús predicaba.